Venezuela es un país con una geografía realmente privilegiada. Sin duda un destino más que interesante para todos los amantes de la naturaleza gracias a sus diversas regiones que ofrecen playas, sabana, selva e incluso picos nevados. Aquí va una lista con alguna de las joyas naturales de este país, así que presta atención y toma nota. Los Roques. El Parque Nacional Archipiélago de los Roques está ubicado en el Mar Caribe y lo conforman unas 50 islas y 292 callos y bancos. Este parque se fundó en 1972 y ofrece un paisaje de arenas muy blancas y aguas cristalinas que exhiben un azul turquesa en el horizonte. Su temperatura promedio es de 27 grados centígrados y llueve muy poco durante todo el año. Tiene corales, manglares y guanos. Asimismo es hogar de al menos 92 especies de aves. Entre sus islas se encuentran la Francisqui, la Nordisqui, la Madrisqui y el Gran Roque. Esta última es la única habitada y es donde se localiza el aeropuerto del archipiélago. Entre sus callos se destacan el de Rasqui, Callo de Agua y el Bajo Fabián. Considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1994, la Gran Sabana es un parque nacional localizado en la frontera del sureste venezolano. En este se pueden apreciar paisajes selváticos, ríos, tepulles y cascadas. Los 18.000 kilómetros cuadrados de este parque están constituidos por el macizo de las Guayanas. El clima es tropical húmedo y posee una vegetación herbácea y bosques frondosos. Los pemones, grupos indígenas que habitan esta zona, llaman a este territorio Huectá, que significa lugar de cerros y se conoce en el resto del país como la Gran Sabana desde 1930. Salto del Ángel. Este sitio mágico y tal vez uno de los más conocidos de Venezuela, pertenece al Parque Nacional Canaima del estado Bolívar. Nace en una meseta denominada Aullantepuy y es la cascada más alta del mundo con 980 metros. Se hizo conocida luego de que un aviador estadounidense llamado James Ángel aterrizó allí buscando oro en 1937. Y luego fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 1994. El Salto del Ángel ofrece un paisaje imponente con una vegetación muy densa que incluye más de 500 especies de orquídeas y bromelias y ríos rojizos. Si viste la película de Pixar Up, seguramente te resulte familiar alguna de las escenas, ya que los animadores encontraron en este sitio la inspiración y fascinación que necesitaban para su historia. Delta del Orinoco. Es uno de los territorios más vírgenes del planeta. Formado por miles de kilómetros de vías fluviales, el Delta del Orinoco es sin duda el atractivo turístico menos explotado de Venezuela. Para perderse en la selva, conocer tribus que conservan aún sus ancestrales modos de vida y vivir una experiencia alejada del ruido contemporáneo, hay que visitar el Delta del Orinoco, hogar de los indios huaraos o gente de canoas, que hacen de estas embarcaciones su manera de vivir y están perfectamente adaptados a su hábitat. Ubicado en el extremo noreste del país, ha conseguido mantener cierta independencia. Esta zona cálida ofrece además innumerables atracciones de altísimo valor ecológico y cultural como el Parque Nacional de Mariusa de 550.000 hectáreas de extensión o los altos de El Toro y Ecoima. Monte Roraima. Es el tepuy más alto y más conocido de la Gran Sabana. En su estructura hay cuarcitas, areniscas y algo de pizarra. En su cumbre existe un área delimitada en el año 1931, en la que convergen las fronteras de Venezuela, Brasil y Guyana. Parque Nacional Mochima. Se trata de un parque ubicado a 600 metros sobre el nivel del mar, que bordea la costa marítima noreste de Venezuela. Un parque de hermosos escenarios naturales, entre los cuales figuran tanto arrecifes de coral y manglares en la zona costera, como milenarios bosques húmedos y nublados en la zona de las estribaciones de la cordillera oriental. Se forma por múltiples playas con aguas cristalinas y arena muy blanca. Estas son resguardadas por montañas de vegetación tropical con helechos, orquídeas, mangles y carrones. Allí encontrarán tortugas marinas, delfines y ballenas arenques, entre otras especies. Parque Nacional Médanos de Coro. Otro parque nacional que constituye un paisaje que rompe con el aspecto tropical de la mayor parte de Venezuela, el desierto de los Médanos de Coro. Se trata de un ismo de 30 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho con una altura promedio de 20 metros sobre el nivel del mar. Su aspecto es cambiante porque los vientos alicios soplan de este a oeste cambiando la disposición de la arena. Una de las mejores actividades que pueden realizar aquí es el sunboard. El pico Bolívar. Un pico rocoso con temperaturas bajo cero que se encuentra ubicado en el Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida. La mejor estación para llegar a su cumbre es desde diciembre hasta marzo, temporada de sequía. Pero aún así representa un extremo reto físico y psicológico para todos aquellos que desean completar este reto. En su cumbre, la más alta del país, se halla uno de los tres glaciares que existen en Venezuela, el Glaciar Norte. Está dentro del Parque Nacional Pico Bolívar en la cordillera de Mérida y tiene una altura de 4.978 metros sobre el nivel del mar. La Laguna Negra. Este es otro de los atractivos naturales del Parque Nacional Sierra Nevada en el estado de Mérida. Se encuentra a una altura de 3.480 metros sobre el nivel del mar y su profundidad se calcula en 24 metros, lo que la convierte en la más profunda de Venezuela. De color oscuro, ha sido objeto de mitos y leyendas entre los que se cuenta que está habitada por duendes que se enfadan si se les perturba su tranquilidad y esto produce densas neblinas y tormentas. Si la visitas, procura ir acompañado de un guía que conozca el camino y recuerda llevar indumentaria cómoda para protegerte del frío y la neblina. Parque Nacional Henry Pitier. Tiene más de 107.000 hectáreas y fue el primer parque nacional de Venezuela. Se ubica entre la zona norte del estado Aragua y el noreste del estado Carabobo. Este espacio natural venezolano ofrece un paisaje de doble faz, un lado montañoso con unas 500 especies diferentes de aves y una vegetación y flora tropicales exuberantes. Y el segundo lado consiste en una faja costera que cuenta con bahías y playas. Isla Margarita. La isla Margarita o Perla del Caribe, como también se la conoce, se ubica al noreste venezolano y es el único estado insular de Venezuela, Nueva Esparta. Uno de los más célebres lugares turísticos del país, rodeada por aguas de color turquesa del Mar Caribe. Su característica más destacada es la presencia de dos macizos montañosos, la península de Macanao y Paraguaocha al oriente. Uno de los lugares más especiales de la isla es, sin duda, la Restinga. Balneario Tobogán de la Selva. Localizado en Puerto Ayacucho, en la zona del Amazonas, se trata de una de las joyas de la naturaleza perfectamente conservadas de este país. Un balneario natural en el que la corriente del agua permite que las personas puedan deslizarse cuesta abajo. Fue descubierto por indígenas locales que poblaban la comunidad del Coromoto. Es una roca que se divide en dos. Arriba se encuentra un gran chorro de agua con jacuzzis naturales, donde la corriente es más fuerte en la temporada de lluvia. El agua se precipita por una gigantesca laja que, con el pasar de los años, se pulió, formando este tobogán natural, donde pueden realizar deslizamientos hasta la enorme piscina que se encuentra en la parte de abajo, formada por un pozo de agua helada. Confluencia de los dos ríos. En Ciudad Guayana, Venezuela, se puede apreciar uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Se trata de la confluencia entre el río Orinoco y el Caroní. Sus aguas chocan y solo se juntan un par de centímetros, formando un lago de dos colores. Este fenómeno se debe a que la temperatura de cada uno de los cauces es distinta y genera una diferencia de densidad. Por ello, no pueden mezclarse. Pero, además de ser un fenómeno de la naturaleza, estos ríos comparten una historia de amor contada por los indígenas de la región. El río Orinoco es el más caudaloso de Venezuela y el tercero del mundo. Mide 2.140 kilómetros. Los salvajes llanos. Imagine una extensión de pasto casi infinita que se pierde en el horizonte. Húmedos y calurosos, llenos de mitología, los llanos de Venezuela ocupan casi la tercera parte de la superficie del país. Son considerados como uno de los ecosistemas más importantes del mundo. En ninguna parte del país se pueden observar animales salvajes tan de cerca y en tanta cantidad. Observadores de todo el mundo vienen a esta zona a analizar la fauna llanera, que incluye casi 180 especies diferentes de aves. Delfines de río rosados, iguanas y tortugas, mariposas de colores vivos, ocelotes, monos, nutrias, anacondas, caballos salvajes, etc. Cualquier viajero se sorprenderá seguro de la variación de animales exóticos que podrán observar en este paisaje hipnótico. La Isla de la Tortuga. Al sur del mar Caribe y frente al estado venezolano de Miranda, se encuentra la paradisíaca Isla de la Tortuga. Américo Vespucio la llamó así por la enorme presencia de estos galápagos que encontró allí. Fue refugio de piratas en el siglo XVII y desde entonces no ha tenido población permanente, excepto una pequeña colonia de holandeses, por lo que ha permanecido en semi-olvido, sumándose a la lista de paisajes casi vírgenes de Venezuela. Sus hermosas y tranquilas playas hacen de este enclave un destino turístico excepcional, aunque esta actividad se realiza sin ninguna organización estructurada. Muchos llegan en catamaranes privados o en barcos de vela alquilados y anclan a escasos metros de la orilla. Se puede acampar en la playa y practicar buceo en la Barrera de Coral. Pocos lugares del mundo ofrecen tanta diversidad de paisajes y actividades como este país. Realmente Venezuela es una joya natural del mundo. ¡Gracias!